Bienvenidos a un episodio más de Política y Estilo con David Quiroa. Recuerden que si no se quieren perder ningún solo episodio, por favor suscríbanse y háganle clic a la campanita para poder ser notificados cuando sale un nuevo video. Pues el día de hoy voy a tratar de escribir, de hacer una reseña de esta fragancia. La verdad que esta fragancia siempre la he tenido conmigo. Antes de empezar a ser coleccionista, yo siempre tenía aproximadamente de 3 a 5 fragancias en mi repertorio y esta era una de las que nunca ha faltado. Me da un poco como de, no miedo, pero para mí es un poquito difícil poder hacer una reseña de esta fragancia objetivamente, porque simple y sencillamente es parte de mi adolescencia, parte de mis años 20, yo soy un adolescente de los 80. Si tú también fuiste un adolescente de los 80 o tal vez empezaste a ser adolescente a principios de los 90s, sin duda esta botella es un ícono que te trae recuerdos de esa era. No digamos el aroma, porque los aromas tienen una habilidad de hacerte recordar memorias y empieza a rolar el video en tu cerebro de esas memorias a donde te transporta un aroma. Ese es el poder que tiene un aroma, ya sea de comida, ya sea de lluvia lloviendo en tierra, en tierra que no esté pavimentada, o sea, en tierra seca. Esos olores que son bastante distintivos, que dependiendo de qué estaba pasando en tu vida en esos momentos, qué memorias tienes vividas en esos momentos, un aroma tiene la habilidad de transportarte de una manera inmediata al pasado, ¿verdad? Y volver a vivir esas memorias. Pues esta fragancia para mí tiene exactamente eso. Cuando esta fragancia fue lanzada en el 82, yo en ese entonces en Guatemala, pues era adolescente, no tenía trabajo, no tenía mi propia plata para comprármela. Mis padres pues hacían lo mejor que podían, mandándonos al colegio y comprándonos los zapatos. Entonces era para mí prácticamente imposible poder comprarme una botella, aunque sea esta presentación de 1.7 de esta fragancia. Pero los padres de muchos de nuestros amigos la tenían y la disfrutamos yendo a un sinfín de quermeses o parrandas o parties, a discotecas que se daban en los vicendarios. Y esta fragancia le encantaba. Y todavía es una fragancia muy placentera. Claro, es una fragancia de la vieja escuela. Pero es un aroma increíblemente placentero para las mujeres. Esta fragancia es una fragancia que tiene en su columna de acordes, es bastante aromática, es amaderada, es extremadamente fresca, es verde, tiene cítricos y tiene un poquito también como ese olor a tierra mojada. Que es la verdad bastante sensual, bastante fresca. Es como una poción mágica, la verdad. Es que si hay alguna fragancia que te puedan decir a vos, ¿qué fragancia me puedo poner yo para que las mujeres se interesen en mí? Bueno, primero que nada quiero aclarar algo. Tienes que tener lo tuyo, ¿verdad? Porque si no tienes lo tuyo, aunque te eches las fragancias del Medio Oriente hechas especialmente para la realeza de 3 mil dólares en la botella, no va a pasar nada, ¿verdad? Porque recordemos que todo tiene que ver en tu personalidad y qué seguro eres de ti mismo. Así se hace un pitufo azul. Si tienes seguridad en ti mismo y puedes proyectar y ser asertivo y un placer, si sabes bailar, conseguir las mujeres. Y aquí es donde te ayudan las fragancias porque te van a dar ese otro empujón, ¿no? Entonces, estas fragancias como Dracar New York en esa época fueron fragancias que marcaron una época entera. Y me atrevo a decir que esta fragancia no solo marcó una época entera, pero esta fragancia es un ícono de esa década. Si alguien que es de esa época mira esta fragancia, inmediatamente, solo verla, te transporta a los años de los 80, ¿verdad? En ese momento a mí me trae memorias del rock en español que tuvo un auge increíble, por lo menos en Guatemala. Bandas como Virus, Hombres G, Soda Stereo, G y T, mucha influencia de los grupos de México, de Sudamérica, de España, Caifanes de México, ¿verdad? Increíble. Esta fragancia fue lanzada en 1982. Yo no fue sino que hasta en el 89 que vine aquí al estado de Rhode Island con mi primer cheque. Me recuerdo que esa vez mi cheque era de 189 dólares. Fui en ese entonces al banco y a la par del banco había una tienda de departamento pequeña de aquí del pueblo donde vivo. y me fui directamente al counter y me compré la presentación más grande de Drakkar. En ese entonces todavía estaba un poquito cara. Me recuerdo que pagué aproximadamente 60 dólares por ella. Hoy en día puedes conseguir esta presentación que miras aquí 1.7 aquí en Estados Unidos en 20, 25 dólares, a veces está más barata. Esa creo yo creo que pagué 20. La botella grande la consigues en 25 dólares ahora. Claro, ha sido reformulada. No es ni la mitad de lo potente que era, pero eso es una cosa buena porque la anterior era nuclear. Era increíble. Me recuerdo que cuando una ocasión fuimos a un Ackermes y andábamos con los cuates y agarramos la botea del papá de uno de mis cuates y nos echamos como 5 sprites cada uno. Y me recuerdo que, imagínense, 5 sprites cada uno. Éramos tres. O sea que andábamos con 15 sprites. Andábamos caminando juntos. Éramos una burbuja total de 15 sprites de Drakkar. Empezamos a caminar y antes de llegar a la puerta de la Ackermes, veníamos en línea recta. Era una distancia como de cuadra y media. Y había un poco de viento, correcto. Pero ya nos habían empezado a gritar las muchachas. ¡Ahí vienen los Drakkar! ¡Ahí vienen los Drakkar! Porque se sentía el olor. Y no era solo nosotros. Y vos llegabas a un party en los ochentas. El 70% de los varones iban a cargar. Si no, Drakkar, un clon de Drakkar. ¿Verdad? Un sucio similar. Es una gran historia de esta fragancia. Esta fragancia es de las que yo considero, entre mi colección, nostálgicas. Como la Fahrenheit, es también nostálgica. Porque me trae a esos años de los ochenta, principios de los noventas. ¿Verdad? La otra fragancia que me trae eso es Paco Por Ohm. La fragancia verde. Esa también me transporta. Azaro Home. Otra fragancia que son fragancias de nostálgicas mías. Por lo consiguiente, mi puntaje para esta fragancia va a ser, ahí sí que tal vez no tan honesto en el sentido de que esta fragancia yo no le puedo dejar de dar nada menos que un 10. Porque históricamente tiene su legado. Rompió barreras. Se adueñó de una década entera. Y todavía hoy, si estás en tus 20s, o sos un joven de 18, 19 años, o aún empezaron tus 30s. Hay mucha gente de la generación ya de ustedes que no conocen esta fragancia. Y es una fragancia increíblemente placentera. Es rara vez que yo perciba que alguien cargue esta fragancia. Cuando yo la uso, porque sí la uso, hay veces que las personas mayores me dicen, oh David, cargas Dracar, ¿verdad? Y se sonríen, ¿verdad? Les digo, sí la cargo. Pero hay mucha gente jovencita que me han preguntado, wow, qué rica tu fragancia. ¿Cómo se llama esa fragancia? Qué exquisita. Y les digo, oh, es una leyenda de los 80. Se llama Dracar New York. Oh, yo he visto esa botella, dicen. Porque esta la encuentras en todos lados. La encuentras en Walmart. La encuentras en tiendas de descuento. La encuentras en supermercados. En el área de perfumería. Gracias a Dios. Digo, gracias a Dios, porque me fascina esta fragancia. Y es la única presentación que tengo ahorita. Está en producción y en producción bárbara. Porque esta es una de las fragancias mejor vendidas también del mundo. ¿Y qué más les puedo decir? Es una fragancia espectacular. Esta presentación o esta formulación en mi piel me dura seis horas. De ahí, bueno, me proyecta tres horas muy bien. Después se empieza a acercar a la piel. Como se queda en tu burbuja personal. Como a la hora sexta ya se queda flor de piel. Pero todavía, si te estás moviendo y empiezas a sudar, esta fragancia sí tiene la habilidad de regenerarse. Y vuelve a empezar a proyectar otra vez dentro de tu propia burbuja. Quiero otra vez hacer énfasis que puedes llegar con esta fragancia. Si eres joven y vas a ir a un party donde hay gente de 18 a 30 años, me atrevo a decir que si vos entras, tú entras con esta fragancia, la gente va a voltear la cabeza y te va a preguntar ¿qué carga has puesto? Porque no la conocen. Todos van a cargar One Million, todos van a cargar Travel de Mal, todos van a cargar las otras fragancias potentes, Savage. Nadie va a cargar Drakkar New York. Entonces yo te doy un consejo. Ve, gázate 20 dólares, cómpratete la presentación pequeña, haz el experimento este próximo fin de semana que salgas a bailar, aplícate cinco sprites de Drakkar New York y luego me cuentas una fragancia fenomenal que se apoderó de una década entera, los ochentas, en botella. Gracias.